Y amigos, un sábado más aquí en el Mystic Aquarium y tenemos el placer de encontrarnos con las hermosas belugas. Y para eso tenemos a nuestra especialista Lindsay Nelson y a nuestra traductora Johanna. Johanna, bienvenido al programa. Gracias. Lindsay, bienvenido al programa. Gracias. Un poco más acerca de estos preciosos animales que son las belugas. Las ballenas belugas viven en el frío y tienen mucha piel gruesa para ayudarle a ellos a estar caliente. Bueno, y aprovechando que tenemos aquí a la beluga en vivo, ¿qué les parece si vemos algunos diferentes movimientos que ellas pueden hacer? ¿Nos podría mostrar, por favor? Ella le está diciendo hola a todos con su aleta. Ella usa las aletas para ayudarle a ella a nadar y, como está haciendo ahora, hacer diferentes círculos. Y acerca de los sonidos que ellos reproducen, ¿nos podría contar un poco más acerca de eso? Las belugas también hacen diferentes sonidos por encima de la cabeza y ella va a enseñar una hora como ella lo hace. Ella le está diciendo hola a todos con su aleta. Esta específicamente come más de 40 libras por día, cada día. Bueno, amigos, y este fue nuestro resumen con las belugas. Vamos a continuar con más de tu zona y nos vemos en la próxima semana con más del Mystic Aquarium.